Porque no pierdes nada y lo ganas todo. Porque nos van a revivir la fe. Porque me hace mucha falta. Porque hay gente que sufre. Porque es la mejor aventura. Porque Dios viene contigo. Porque urge cambiar el mundo. Porque hace falta el mar. Porque tú eres el elegido. Porque no. Porque están bien locas. Porque nos traen un abrazo. Porque nos traen amor. Porque estoy cansado. Porque poco se teo. Porque creo en ti. Porque nos muestran a Dios. Porque nos sentimos muy tristes. Porque me comparten. Porque cantan conmigo. Porque tú eres. Para cuidar tu bendición. Porque nos dan esperanza. Porque lo hacen por nosotros. Porque alivian mi sufrimiento. Porque las cosas se pueden mejorar. Porque es muy sencillo. Porque son como mi familia. Porque me gusta que vengan los misioneros a mi comunidad. Porque me dan alegría. Porque me dan la alegría. Porque es una familia. Porque son mis amigos. Porque hacen fácil lo difícil. Porque no hacen paz. Porque me dan fuerza. Porque es un guerrero. Porque hacen falta él. Confío en ellos. Porque nos estamos esperando. La vida como misionero. No vale la pena. Vale la vida. No, 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 Dios te dice sí, sí, sí. No, 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 Dios te dice sí, 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 Gracias por ver el video.